Hace unos 35 años se conversaba sobre el proyecto para construir el Polideportivo de Pérez Celedón. Gracias a esta decisión, ahora el Cantón cuenta con este lugar para poder fomentar el deporte y disfrutar de actividades deportivas de toda índole en unas instalaciones amplias y con la dirección del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Una de las actividades que se realizó este domingo 13 de septiembre fue la carrera patriótica donde participaron más de 250 competidores y estuvo llena de público, sobre todo familias que llegaron a apoyar a los atletas. En el marco de esta carrera y la celebración del 57 aniversario del Cantón se le realizó un homenaje especial a los pioneros de este centro deportivo. Arnulfo Godínez, Eladio Sancho, Patricio Fernández y Guido Montero recibieron un reconocimiento del Comité Cantonal de Deportes por la aportación de este centro que acoge a todos los deportistas generaleños y de otras partes del país. Afirman que no solo ellos, sino que sus hijos y nietos han disfrutado de este polideportivo y ellos tienen la satisfacción de ver los resultados de un sueño. Bueno, la carrera es maravillosa, ¿verdad? Participaron una cantidad de muchachos y muchachas no solo de Pérez de León, sino también de algunos lugares del país y me parece excelente que esto se esté realizando todos los años. El Comité Cantonal y la Administración del Polideportivo pues se ponen una flor en el ojal con este tipo de carreras. ¿Qué significa para ustedes este homenaje? Bueno, jamás esperábamos que en algún momento nos hicieran un homenaje, pero hace 35 años fue que tomamos la decisión, 37 años más bien, que tomamos la decisión de cambiar un terreno donde está Megasúper por estas 10 hectáreas acá en el Ollón. Ah, muy importante porque se acordaron de nosotros, ¿verdad? Es muy importante, pero si no lo hubieran hecho, yo diría que nosotros hemos, al menos yo he disfrutado muchísimo de este polideportivo. ¿Y mis hijos? Aquí está. ¿Y mis hijos? Ellos dos han disfrutado en grande de este proyecto. Entonces, yo he estado conforme con eso, ¿verdad? Ahora, para hacer un poquito de historia, para que la gente se dé cuenta cómo fue que sucedió y toda esa cuestión, pues entonces es muy importante, y ahí sí. Por lo menos nos están reconociendo lo que nos dijeron en aquel entonces, que éramos unos tonticos, cambiar aquello, esto por aquello. Pero contento, aquí está el resultado. Ah, muy contento, estamos muy felices, por lo menos la familia mía está muy contenta. Aquí están todos mis nietos y mis hijos. ¿Todos están participando? Sí, todos están felices, honestos, y yo también. Cambiaron un terreno que tenían por estas 10 hectáreas, que ahora son del Polideportivo de Pérez Celedón, y dicen que en ese entonces los criticaron por la decisión, pero ahora el reconocimiento les deja una alegría en el corazón.